A todos mis amigos Yo los voy a invitar Para que gocen con gusto Con su grupo playa mar Para que gocen con gusto Con su grupo playa mar Les digo a mis amigos Que salgan a bailar Les digo a mis amigos Que salgan a bailar Para todas las chamacas Que las saben gozar Para todas las chamacas Que las saben gozar Vamos a mandar un saludo Especialmente para el Un guerrero Dicen el negrito El negro vacilador Dicen el negrito El negro vacilador Cuando le canto chumbia Le canto con amor Cuando le canto chumbia Le canto con amor Le dicen el negrito Porque suena morar Le dicen el negrito Porque suena morar Que el agril le está tocando La llama tropical Que el agril le está tocando La llama tropical Esto es el limón Y el acapulco Que presentamos Nada menos que A Odón Santiago Un transporte mágico Claro que sí Santiago Y el repito de oro ¡Uy! 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 Center! Gracias por ver el video.